¿Quién dice que ha...? No lo escuché nada, no sé ustedes ¿Quién dice que ha...? ¡Sale! ¡Hay amor! ¿Quién dice que ando llorando? ¿Quién dice que ando gritando que me muero por tu amor? ¡Sí sabes que ando tomando! ¡Tan solo ando navegando en el treco pastérico! ¿Pas qué hagas contando que va a devolver? Si vas tropezando te vas a caer Mejor hace cuenta que si vos tú y yo No soy casi nulo que el viento arrastró ¡Ay, amor! ¡Chaparrín! No creas que fue vacilada Cuando te tuve abrazada Con el pico y la gente no va Sentiste que te besaba Y a ver lo que te espinabas Empezaste a llorar Si yo ni siquiera me acuerdo de ti Pa' que andas contando que ya te pedí Mejor hace cuenta que si vos tú y yo No soy casi nulo que el viento arrastró ¡Sale pues! ¡Gracias! Cuatro mil pas tan solo han quedado Cuatro mil pas tan solo han quedado Del ranchito que era mío ¡Ay, ay, ay, ay! De aquellas casitas tan blanca y bonita Lo triste que estás Me prestarás Me prestarás tus ojos morena Los llevo en el alma Que miren allá Los despojos de aquellas casitas Tan blanca y bonita Lo triste que estás Los potreros están sin ganado Toditito se acabó ¡Ay, ay, 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 ay! Si ya no hay palomas Ni flores, ni aromas Todo se acabó Me prestarás Me prestarás tus ojos morena Los llevo en el alma Que miren allá Los despojos de aquellas casitas Tan blanca y bonita Lo triste que estás Cuatro mil pas que tanto quería Pues mi madre Pues mi madre las cuidó ¡Ay, ay, 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 ay! Si vieras que solas Ya no hay amapolas Ni hierbas de olor Me prestarás Me prestarás tus ojos morena Los llevo en el alma Que miren allá Los despojos de aquellas casitas Tan blanca y bonita Lo triste que estás ¡Ay, ay, ay! Pero oiga, amigo ¿Por qué estás tan triste? Pues como no Si me sobra razón Porque yo joven Que amaba en un tiempo Ahora es tu idea De otro corazón Y que te escuche ese grito ¡Ay, ay, 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 ay! Como a las ondes de la calopita Debe pasar en un bosque de bambón Y mirar por el maleón chubascón Y de tenerle su navegación Y de tenerle su navegación Como a las ondes de la calopita Debe pasar en un bosque de bambón Y mirar por el maleón chubascón Y de tenerle su navegación Muy bien ¡Ay mamá, por Dios! Por Dios, qué borracho vengo, que me siga la pambora Me toca mi alquilite, después el niño perdido Por último el dorito, pa' que me hago de a mí ¡Ay, mamá, por Dios! Me dicen enamorado, pero de eso nada tengo Todo me dicen enero, soy enero, pero con suerte Porque si me salta un gallo, no me derra por la muerte ¡Ay, mamá, por Dios! Por Dios, qué borracho vengo, que me siga la pambora Me toca mi alquilite, después el niño perdido Por último el dorito, pa' que me hago de a mí ¡Ay, mamá, por Dios! Y a mucho orgullo, soy de... Soy de enero, sin aloja, donde se rompe la sola Me gusta y me cae sola, y que no tenga marido Pa' que te compre el vestido, cuando regreso de la boda ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamá, por Dios! Por Dios, qué borracho vengo, que me siga la pambora Y me toca mi alquilite, después el niño perdido Por último el dorito, pa' que me hago de a mí ¡Ay, ay, ay! ¡Dísimas gracias a todos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Me caí de la nube que andaba Como a veinte mil metros de altura Por poquito que pierdo la vida Esa fue mi mejor aventura Por la suerte caí entre los brazos De una linda y hermosa criatura Me tapó con su lindo vestido Y corriendo a esconder me llevó Me colmó todo el cuerpo de vez Y abrazada conmigo lloró Me preguntaba que yo le dijeron Que persona de allá me aventó No le pude decir nada Solamente pensé en la maldad Me subió en la maldad Me subí hasta la nube más alta Y tirarme a matarte de verdad Y olvidar una ingrata Que en mi cara me supo engañar Me tapó con su lindo vestido Y corriendo a esconder me llevó Me colmó todo el cuerpo de vez Y abrazada conmigo lloró Me preguntaba que yo le dijeron Que persona de allá me aventó No le pude decir nada No le pude decir nada Solamente pensé en la maldad Me subí hasta la nube más alta Y tirarme a matarte de verdad Y olvidar una ingrata perdida Que en mi cara me supo engañar Al recordar a un amigo Con pesar voy a cantarle Su nombre Juan San Diego Jamás se podrá olvidarle En la Unión Americana 89 pasados Voy a cantar un corrido De un hombre que fue minero Lo corrieron del trabajo Le robaron su dinero Por no darle los tres meses Lo criminaron ratero Este fue Tino Nevarez El famoso barretero Mineral de Tayortitlan Del estado de Durango Del estado de Durango Y no conquistó a su gente Y se pagó por su mano Porque le había prometido Que le pagarían muy caro Que respetaran las leyes Que el trabajo era sagrado Que el trabajo era sagrado En un asalto a las minas Y no Nevarez robaba Cuando llegaron las fuerzas Del general Jesús Arias Diciendo que se rindieran Porque si no los mataban Que la orden venía de arriba Para que los fusilaran Música Y no Nevarez contesta Pues yo no soy tu cordero Tu apaciguaste al culichi Le diste muerte a Gastelum Llevaste preso al gitano Que era mi fiel compañero Olmigo de las balazos Antes de ser prisionero Música Se agarraron a balazos Las metrallas funcionaban Y no contestaba el fuego Con pura Thompson y escuadra Se burlaba de la gente Del general Jesús Arias Música Mina de Nuestra Señora Cosala y otros lugares Donde quedaron regados Rebeldes y federales Donde se vieron los hechos De Florentino Nevarez Tino escapó pa' la sierra En compañía de un compadre Música Que sirvan copas de vino Pa' brindar por su salud Música Y cantarles un corrido El diosilio de Tampú Música Nunca echarán al olvido Amigos y familiares Música Música Peleó con cinco rivales Música Año del setenta y nueve Doce de agosto corrida Música Un baile había terminado La gente no lo creía La gente no lo creía Con un balazo certero Música Y aquel valiente moría Música Clavar una cruz de palo Música Es símbolo campesino Música Así quedó de recuerdo En su tablero querido Con estas letras que dice Música Aquí mataron a Odilio Música Dos mujeres enlutadas Música 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 Este whisky está enterado, es un amor que tiene. Sí señor, está enterado, no se puede costar la carne y la clasura de tu infundo chancarro. ¿Quién es? Está bien, está bien. Busca Cruz, él tiene información de la banda del uno. Así está mejor. ¿Ya lo ves? Siempre se muere un valiente. Este es el nuevo corrido que yo les vengo a cantar. De dos hermanos muy buenos, que tuvieron que pelear. Juan Luis uno se llamaba y el otro José Manuel. Y empezaron las discordia. Por una mala mujer. Por una mala mujer. En eso llegó su hermano. En eso llegó su hermano, con su guitarra en la mano. empezó, 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 empezó cantando versos, como retando a su hermano. Mira, Juan Luis. Mira, Juan Luis, que te digo, que esa mujer ya fue mía. No tengo la culpa. No tengo la culpa, hermano, eso yo no lo sabía. José Manuel. José Manuel lo que has hecho. José Manuel lo que has hecho. José Manuel lo que ha hecho. Hoy mismo te va a pesar. Mataste lo que quería con tu vida de pagar Se salieron para afuera, varios balazos sonaron Y en el quicio de la puerta los dos hermanos quedaron Había un baile en la laja, de Barretosa se fueron Porque querían bailar con Esperanza Valero Aquella hermosa muchacha, la novia de Juan Quintero Quintero, por el camino, le dice a Pedro y a Paulo Tomaremos mucho vino, el que se tome yo pago Esperanza es mi destino, se me hace que hoy me la traigo Llegaron a Barretosa, donde Esperanza se hallaba Ella tan linda y hermosa, con un freño bailaba Parecía una mariposa, no mal volar le faltaba Quintero al ver a Esperanza, que con otro hombre bailaba Sacó su pisco a la escuadra, y a los dos les disparaba El puereño cayó a tierra, al impacto de una bala Muy mal herido el puereño, tres tiros le dio a Quintero También a Pedro y a Pablo, los hizo morder el suelo Y se perdió en el poblado, con Esperanza Valero El puereño jovencito, que parecía un cualquiera Pero era muy hombrecito, ahí les puso la prueba Había llegado al pueblito, como maestro de escuela Para empezar a cantar, para empezar a cantar Pido permiso primero Señores son las mañanas, señores son las mañanas De Benjamín Albumedo Lo bajaron por la sierra, lo bajaron por la sierra Todo oleado como fuete Lo pasan por San Miguel, lo pasan por San Miguel Lo llevan a sombrerete Oiga usted mi general, oiga usted mi general Yo también fui hombre valiente Quiero que usted me fusile, quiero que usted me fusile En público de la gente Tanto pelear y pelear, tanto pelear y pelear Con el mausel en la mano Con el mausel en la mano Vine a morir fusilado, vine a morir fusilado En el panteón de Dulango A Dios también el reloj A Dios también el reloj Tus horas me atormentaban Pues clarito me decían Pues clarito me decían Las horas que me faltaban Ya con esta me despido Ya con esta me despido Porque cantar ya no puedo Señores son las mañas Señores son las mañas Deben caminar gomero Muchas gracias Muchas gracias Gracias Para recordar aquellos tiempos de La caravana corona Señor Vallejo Y la señora Vallejo Y ahora Quilero Ahora familia Aquí estoy En la taberna De mi barrio más querido Platicando yo solito Y tomándome un mezcal Recordando aquel cariño Que yo quise desde niño Pero que hoy se me ha perdido Y no sé por dónde va Y yo sufriendo penas En la taberna Por sus amores Y de ella va olvidando Con otro hombre Sus decepciones Así se sufre Pero si se acuerda ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Solo el vino Me ha servido Para ser mi gran amigo Él me ha dado la paciencia Por olvidar tan grande amor Pero siento aquí en mi pecho Pero siento aquí en mi pecho Muchas penas y tristeza Hasta temo que mi muerte Ya por esa decepción Ya por esa decepción Y yo sufriendo penas En la taberna Por sus amores Y ella va olvidando Y ella va olvidando Con otro hombre Sus decepciones ¡Gracias! 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 En San Luis Río Colorado Los narcos hicieron nido Escalade el contrabando ¿Qué pasa Estados Unidos? Con billetes Con billetes el gobierno Les deja libre el camino Carretera mexicali Muy vigilada por cierto Cinco hombres muy decididos Llevaban un cargamento Todos iban muy confiados Que habían pagado el impuesto Cuando llegan al retén Los recibe el comandante Les dijo con voz serena Pueden seguir adelante Ya estaba el cuatro tendido Para aquellos traficantes Un grupo de federales El camino le cerraron A un comandante famoso Desde México mandaron Fueron mil quinientos kilos Los que ahí decomisaron Los que estaban en San Luis Tampoco se lo esperaban También les cayó el gobierno Sin darles tiempo Sin darles tiempo de nada Fueron seis los detenidos De polvo una tonelada Eso es lo que yo no entiendo Si todo estaba arreglado Por ahí se oyen los rumores Que unas gentes los mandaron Si no llegan los de verde Sabrá Dios que habría pasado ¡Oh! 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 El hombre que es de valor Lo demuestra con su saco Dejen que les cuente yo Dejen que les cuente yo Lo que pasó en aquel rancho La muerte de muy temprano Venía por mi compa guacho Los gallos Los gallos ya no cantaban Pero ladraban los perros La muerte estaba citada Estaban cargados los fierros Con dos cuernos y su escuadra Abrió la puerta al infierno Enfrentito de la iglesia Los santos también lo vieron El hombre con su sonrisa ¿Por qué no les tenía miedo? Tres estaban en la cita Y descargó el primer cuerno Música No sabía que aquellos tres Eran pa' bajarlo al agua Pero ellos sabían muy bien Que pa' el guacho no eran cartas Y es que los alcanzo a ver Con el pulso y con su escuadra Música Batió aquellos gatilleros Pero ya estaba rodeado Música Todos calaron sus cuernos Música Hasta verlo acribillado Cayó con sus tenis blancos Y su cuernito dorado Música Se fue abrazando a la muerte Porque el valor le sobraba Aunque aquí no esté presente Los tres sienten su mirada Sufriendo andan porque quieren Música Nos curamos de volada Música 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 Por la barranca del río Música Se escuchaba al sotrofeo Venía llegando al ejido Música La carreta de Mateo Estar en su jacalito Era todo su deseo Música Despegó y le dio cebada Música Al par de bueyes cancinos Extrañando que su amada Música No saliera a recibirlo Debía de estar ocupada Música Dándole la cena al niño Música No acababa de pensar Música Escuchó el llanto de su hijo Corriendo Llego al jacal Música Leyó en un papel escrito Te acabo de abandonar Ya no aguanto estar contigo Música Se ha ido con un maldito A desparer entre sus brazos Llevando en la casa a su hijo Música Se fue a seguirle los pasos Música Con su pistola en el cinto Música Para matarla a balazos Música Por una calle empedrada Música Entró el Cuatralgo a San Carlos Música Sabía que ahí lo encontraba Música Así le habían informado Música Tenía cuatro semanas Música Que había salido a buscarlo Música 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 Hace un rato se metieron Música Están haciendo el amor Música 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 Llevando el niño en sus brazos Sacó su cuarenta y cinco Se escucharon los balazos En medio de muchos gritos Mateo va en su cuadralbo Huyendo de su delito Mateo va en su caballo Llevando anancas a su hijo Ay, 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 mi vida Como la pinta en brinco Y al son que me toquen bailo Va grande Cuando paso la vida Nomás recorriendo el mundo Si quieren que se los diga Yo soy un alma sin dueño Y a mí no me asusta nada Pa' mí la vida es un sueño Yo tomo cuando yo quiero No miento, soy muy sincero Y soy como las gaviotas Volando de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Al fin que también la debo El día que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No más el recuerdo queda Y a muerto voy a llevarme No más un puño de tierra ¡Ay, mi vida! ¡Ay, mi vida! No voy a llevarme No voy a llevarme nada No voy a llevarme nada Nomás un puño de tierra Soy gallo de Sinaloa, jugado en muchos palenques No porque yo les presuma, me sigue la buena suerte A lo que yo me dedico, traigo cerquita la muerte Yo me paseo por la sierra, ciudades y rancherías Y si dicen que a González lo busca la policía Me voy por Estados Unidos para perderme unos días Los de la DEA me persiguen Por la invasión traen permiso Se llevan la mejor parte, si es que hay algún decomiso Los gringos nunca la queman, la mayoría son macizos Amigos en reclusorio, tengo en el norte y oriente Porque los han detenido, corrieron con mala suerte Otros están en el sur, porque confían en su gente Yo tengo un cuerno de chivo y una super muy bonita Me limpia bien el camino y del peligro me quita Si me miro en un aprieto, luego la muerte vomita Si alguno le quiere entrar Es peligrosa la cosa Cuando es el hombre formal Siembra, cosecha y la goza Mas si se vuelve culebra Muy pronto cae a la poza María, te ando buscando Para decirte que vuelvas ya Que olvides esos rencores Que a mis amores hacen sangrar No es justo que por un chisme Tu andes pasando necesidad No es justo que por un chisme Yo ande vagando en la soledad Yo te prometo María Que otro chisme no ha de haber Aunque les pese y les duela Yo siempre te he de querer Vámonos para la casa Andale María, no seas así Mi Dios que es grande lo sabe Que solamente te quiero a ti Vámonos para la casa Andale María, no seas así Mi Dios que es grande lo sabe Que solamente te quiero a ti Yo te prometo María Que otro chisme no ha de haber Aunque les pese y les duela Aunque les pese y les duela Yo siempre te he de querer Vámonos para la casa Vámonos para la casa Andale María, no seas así Mi Dios que es grande lo sabe Que solamente te quiero a ti Voy a cantar un corrido Porque ha llegado la hora Miren lo que ha sucedido Al sur de Alamo, Sonora Dos puntos muy conocidos El Cajón y Guirocoa El Cajón y Guirocoa Tienen de amigo al potrero Judiciales federales Dicen que se siente feo Que al cruzar esos lugares Que se desenchina el cuero El dinero es muy bonito No se les puede negar Dicen los de Guirocoa Nos pondremos a sembrar Un prohibido jarrincito Un prohibido jarrincito Que no sabe alivianar Los del Cajón le contesta Le vamos a entrar Le vamos a entrar también Nos traeremos del potrero Gente fuera de la ley Y aquí bien escondiditos Formaremos un verguer Música Cuando el jardín ya es flagrante Que comenzaba a florear Llegaron los pedrales Llegaron los pedrales Que lo venían a tumbar Arrancan cincuenta hectáreas Y siguen buscando más Los dueños de la amapola No se podían consolar Al pobre del comisario Todos lo querían linchar La casa se la quemaron Pero el se pudo escapar Hay un dicho que es muy cierto Lo dijo la policía Tanto trabajo que dieron Pa' poderlos agarrar Pa' que de un momento a otro Los dejen en libertad Ya con esta me despido Porque cantar ya no puedo Este corrido es compuesto De huiro, cobal, potrero Se los dedico con gusto A esos famosos gomeros Música Se les volvió coyormiga Un ratoncito orejón Música Cuando les cruzó el río Bravo Iba rumbo a Nueva York No pudo arreglar con esto Las bronquitas Tierra que dejó Música Tierras que eran de mafiosos Siguen siendo cosas chuecas Música Les iban a sembrar trigo Pero se aplanó la seca Ahora tendrán que comprar Las tortillas de maseca Música Pa' tener clase Pa' tener clase se nace No hay límite de ambición Música Hasta pensó en reelegirse Un ratoncito orejón Quería ser presidente De la banca de la banca De la banca de la unión Música Como México no hay dos Enriqueza y en aguante Música Desde el español cortés Se dedican a saquearte Nomás divide entre seis Y sabrá Dios cuantos falten Música Música Pa' que un ratón regenere Esta pelón de la cholla Música No más falta que de su hermano Que se encuentre en almonrolla Por dar garantías a narcos Que recolecte la polla Música Hermanito de mi vida Ponte buzo con la quina Música Sabe muy bien del cuantrote Y no creo que te hague esquina Ni los líderes ni los narcos Me estorbaban en mi línea Música A todos mis compatriotas Les diátole con el dedo Música Le di largas a marcos Pa' terminar mi sexenio Hay que les arreglen otros Las fallas de mi gobierno Música Adiós México querido Yo ya estoy acá en Ginebra Música Me traje a su ensayo El remedio Que necesita tu quiebra Ay pídanselo a los güeros Y lo apunten en la deuda Música 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 Y vodo de pelear con el buzón Porque ninguna carta de ti he recibido Que gano con mi suerte recalar Si tu mal corazón te dejo en el olvido Mi modo del cartero asesinar Por no venirme atrás ninguna carta de ella Irme a los correos a llorar Porque ella se apagó el brillo de mi estrella Mi modo de pelear con el buzón Si él no tiene la culpa Que tú ya no me escribas Pero mi grande desesperación De saber dónde estás Y a diario me castigas O mándame siquiera una razón Para saber con quién La vida me lastima Mi modo del cartero asesinar Por no venirme atrás ninguna carta de ella Irme a los correos a llorar Porque ella se apagó el brillo de mi estrella Mi modo de pelear con el buzón Si él no tiene la culpa Si él no tiene la culpa Que tú ya no me escribas Pero mi grande desesperación De saber dónde estás Y a diario me castigas O mándame siquiera una razón Para saber con quién La vida me lastima Ando borracho de celos y sentimientos Y a diario me castigas Porque ayer tarde A mi chata La vi enojada ¿Quién es ese tipo Que ayer te tenía abrazada? Pero hay que caray Qué retraidora mujer Tú tienes la culpa Que yo de borracho viva Tú tienes la culpa Tú tienes la culpa Que yo de borracho muera Sírvame otra copa Señorita cantinera Que quiero olvidar La traición de esa mujer Y a mí que me importa que en tu casa no me quieras Y a mí que me importa que nadie me pueda ver Sírvame otra copa señorita cantinera Que quiero olvidar la traición de esa mujer Tú tienes la culpa Que yo de borracho viva Tú tienes la culpa Que yo de borracho muera Sírvame otra copa señorita cantinera Que quiero olvidar la traición de esa mujer Que quiero olvidar la traición de esa mujer Que quiero olvidar la traición de esa mujer Si te dicen que borrar yo vengo parrandero el vino y parrandero yo Es que sufro por tu amor un ingrato engañador cariño que otro me robó Parrandero de parranda Parrandero de parranda mira que parranda traigo no digas que no Parrandero de parranda larga larga la parranda que me cargo yo Parrandero de parrandero de parrandero Parrandero de parrandero de parrandero de parrandero Parrandero de parranda mira que parranda traigo no digas que no Parrandero de parranda larga larga la parranda que me cargo yo Parrandero de parrandero de parrandero Las botellas pa' brindar, con ellas por la manga, pena de mi soledad Parrandero de parranda, mira que parranda, traigo no digas que no Parrandero de parranda, larga, larga la parranda que me cargo yo Parrandero de parranda, mira que parranda, larga la parranda, mira que parranda, larga la parranda Voy a cantar un corrido, sin agravio y sin disgusto Lo que sucedió en tres palos, municipio de Acapulco, mataron a Simón Blanco Más grande fue su resulto Su madre se lo decía, Simón no vayas al baile Y Simón le contestó, madre no seas tan cobarde, para que cuidarse tanto De una vez lo que sea tarde Cuando Simón llegó al baile, se dirigió a la reunión Toditos le saludaron, como era un hombre de honor, se dijeron Los Martínez Cayó en las redes, se dijeron Como a las tres de la tarde, dio principio la cuestión Cuando con pistola en mano, Adrián bailó, lo casó Siendo Simón su compadre Vilmente lo asesino A los primeros balazos, Simón habló con violencia Adrián, Adrián, dame mi pistola No ves que esa es mi defensa, quiso lograr a Martínez Le falló la resistencia Como a los tres días de muerto, los Martínez fallecieron Decían en su novenario Decían en su novenario, que se encerraba un misterio Porque mataron compadre Era ofender al eterno Mataron a Simón Blanco Que era un gallito detrás Era un gallito muy fino Que el gobierno respetaba Él con su treinta en la mano Simón Blanco se llamaba Ya llegó la cal en piedra Y aquí me tienen ahora No creen que soy un cualquiera Ni tampoco soy malora Dicen que soy golondrina Pero mi bolsa no llora Soy albañil Es muy cierto Pero sí soy parrandero A mí no me llora el muerto Ni me grita el cantinero Cuando una copa yo brindo Es porque traigo dinero Mi pantalón es de pelto Mi chamarra es de mezclilla Y no me la hagan de pleito Porque también soy malía Me gusta tomar correcto Con toda mi palomilla Por un amor no suspiro Ni el color pierdo en la cara Yo soy como el gallo giro Que canta donde se para El dinero que yo tiro Lo gano con mi cuchara Las mujeres me persiguen Pero esa no es cosa mía Y si dinero me piden Se los doy con alegría Para que nunca se olviden De un albañil De un albañil algún día Ya se me apago el candil Señores Hasta mañana Se despide este albañil Se despide este albañil Ya se va a ganar más lana Pa' darle gusto al barril Siete días de la semana Se despide este albañil Un albañil Yo voy a ganar más lana Jovile Hay flores en los panteones, cuando es día de difuntos, con dinero y con razones, se arreglan muchos asuntos, en Guadalupe hay cabrones, siempre andamos todos juntos. Me dicen que soy bocón, también muy atrabancado, en todito Nuevo León, en casi todo el estado, no conozco en la región, alguien que se haya rajado. En todo México entero, hay hombres de corazón, muchos se rifan el cuero, cuando tienen la razón, pero mi tierra es primero, estado de Nuevo León. Me gusta el sombrero ancho, y andar el camino real, todos me llaman Don Pancho, porque soy hombre formal, de cabrones tengo un rancho, y yo soy el caporal. Orgulloso y muy ufano, de esta tierra noretense, por suerte soy mexicano, no lo duden y lo piensen, no amanece bueno y sano, el que diga usted dispense. Aquí hay mujeres bonitas, que entregan el corazón, grandotas y chaparritas, hay de todo en la región, el guapa cuenta maulitas, la redoma en Nuevo León. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!